¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a la información meteorológica. Así el panorama en el país durante las próximas horas. ¿Cómo están? Ayer día parcialmente soleado en gran parte del estado, sobre todo en la parte sur. Se mantuvo parcialmente nublado en la parte norte, condiciones que no fueron tan favorables o propicias para observar el eclipse de sol, todo un espectáculo en diferentes estados del país, sobre todo en aquellos lugares donde fue total, como Sinaloa, en Durango y también en Coahuila, así como en algunas partes de Texas. La atmósfera se mantiene definitivamente muy dinámica con la eventual formación de un nuevo sistema de baja presión en Texas, de gran tamaño, un intenso ciclón estatropical de nuevo tiende a desarrollarse y que tiene el potencial de generar cerca a la frontera chubascos y tormentas en la noche de este martes para la madrugada del miércoles en algunas localidades. Aunque en el fondo la actividad mayor, la más generalizada, la que tiene una mayor expectativa en el pronóstico de cumplirse, pues tiende a desarrollarse en la mayor parte de Texas, como vemos en pantalla, asociado a este sistema. Pero va a traer consigo viento. Primero la típica surada, fuerte y arrachado del viento a lo largo de las costas y después el viento cambia de dirección, ya sea del oeste, en otros lugares del noroeste y en otros del norte, durante la noche de este martes para el miércoles y en parte del jueves, a medida que el frente frío se interna en el Golfo de México. Eso hace que las condiciones sean variables en cuanto a la humedad. Hoy en particular puede ser un día muy especial para Ciudad Victoria, a medida que diferentes modelos de previsión numérica insisten en pronosticar temperaturas máximas entre 40 y 45 grados para la parte central y sur del estado. Y en el caso de Ciudad Victoria es probable que la temperatura llegue hasta los 44 grados. Se mantiene parcialmente soleado en la mañana, parcialmente soleado durante la tarde y parcialmente nublado durante la noche son las condiciones en particular para hoy en Ciudad Victoria. Es probable que el viento del sur también esté presente o del suroeste, tómenlo en cuenta. Mientras tanto, para el miércoles se reportan 23 grados y en la tarde una máxima de hasta 37. Parcialmente soleado para el miércoles ha despejado, va a ir despejándose rápidamente durante el mediodía, durante la tarde, a medida que el aire seco barre con toda la humedad. Y el jueves y el viernes 20 grados y las máximas en 34, esto para Ciudad Victoria. Le recuerdo que en Nuevo Laredo, Reinos y Matamoros, hoy en particular, en la noche de este martes, para la madrugada del miércoles, al paso de ese frente frío, tienden a desarrollarse numerosos chubascos y tormentas eléctricas que van a ir rozando la zona fronteriza. Pueden ser dentro del territorio nacional o cerca del territorio nacional del lado de Texas. Ahí está vigente esta condición, 37 la temperatura para el martes, parcialmente soleado, con ese chubasco y tormenta eléctrica durante la noche. La noche, sobre todo, es cuando hay probabilidad de lluvia hoy para Nuevo Laredo. Reinos a 24 y 35, parcialmente soleado, también con chubasco y tormenta eléctrica durante la tarde. Tampico llegando al menos hasta los 33 grados. Hoy parcialmente soleado, con la presencia de surada para este día y mañana va a ser viento del norte. Matamoros, 32 grados, también con chubasco y tormenta eléctrica de manera ocasional. Así, el pronóstico del tiempo. Buenos días.